¡Hola amigos de Estilocracia! ¿Cómo están? Muy bien, pues hoy les voy a enseñar a comer los famosísimos escargotes. ¿Recuerdan la película de mujer bonita? Cuando Julia Roberts quería pedir algo y le traen escargotes y ponen cara de ¿What? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo se come? Hoy no van a tener que sufrir ustedes porque les voy a explicar cómo comerlos. Muy bien, vamos a pedirle a Viri que nos ayude y que nos traiga unos deliciosos escargotes a las finas hierbas, en este caso. Pueden venir con perejil o no, en este caso tienen mantequilla, ajo, chalot, y esto es una delicia, les va a encantar. Ok, dos utensilios que tienen que pedir, el tenedor de dos dientes y la pinza. Ok, muy bien, vamos a ver cómo se hace esto. La pinza se aprieta, ok, y se abre. Con esto prensamos el escargot o caracol, ya está, nos ayudamos un poquito con el tenedor para que quede bien fijo y no nos salga volando como el de mujer bonita. Ok, tenemos el tenedor de dos dientes. A ver, vamos a ver. Separamos entonces del interior, lo tenemos que separar para que se despegue y en el momento en que sientan que gira libremente, ok, en ese momento ya lo pueden sacar y listo. Ahí está completito el caracol. Delicioso. Si se fijan, aquí no quedó absolutamente nada. Ok, esto sería un palomita. Vamos a ver. ¿Les quedó bien? Claro, ¿cómo? Muy bien. Pues entonces nada más recuerden, la pinza, el tenedor de dos dientes. Pincho, separo adentro, girando, ok, hasta que se libere el caracol dentro. Y en el momento en que está liberado, ya está. A la boca, a degustar esta delicia que de verdad está suculento. Ahí está. Amigos, perfecto. ¿Qué está pasando? Que no tengo con qué tomármelo. Eso es lo que está pasando. Claro, está. Muy bien. Los escargots, lo mejor es acompañarlos de un vino blanco. Muy bien. Vamos a ver un vino blanco, que en este caso es un vino dominó. Ay, se ve rico, ¿verdad? Bueno, les voy a platicar un poquito del vino para que sepan cómo acompañar a sus deliciosos escargots. Este vino es un vino varietal. Esto significa que es de tres uvas. Chenin Black, Chardonnay y Bionier. La combinación de estas tres uvas es lo que hacen que este vino sea tan delicioso que a la vista, a la vista que podemos ver de este vino. Es limpio, brillante, de un color amarillo bajizo, ok. Si el vino ya estuviera viejo, tendría un color amarillo tipo dorado y entonces ustedes sabrían que ya no está bueno. Es su tip para que sepan cómo pedir. A la nariz. El aroma, ok. Es un vino frutal, totalmente frutal, cítrico. El olor de la manzana blanca, que las frutas blancas son las que predominan en este vino. Y es bastante ligero. Predomina también la piña, ok. El olor de la tierra mojada. Y vamos a ver a la boca. A la boca es un vino redondo, ligero. Con una acidez que no molesta, ok. La temperatura a la que debe de estar el vino es entre los 15 y 16 grados. Para que sepan cómo pedirlo en caso de que después digan, ¿a qué temperatura lo quiere? Entre 15 y 16 grados, por favor. Muy bien. Bueno, pues esto es lo mejor que les puedo decir para recomendar los escargots con el vino blanco, en este caso el dominó. Ya les expliqué más o menos las características que tiene este vino y por qué es recomendado para este platillo. ¿Cómo tomarlo? Es importante que se metan primero el bocado. Y teniendo el bocado en la boca, dan el sorbo de vino. La mezcla de ambos alimentos, lo que hace el vino con los escargots es aumentar el sabor de la comida, no opacarlo. Si ustedes sienten que el vino predomina en la boca, entonces es un vino que está mal acompañado. Lo que tiene que hacer el vino es minimizar el sabor del vino para resaltar el sabor de la comida. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Agradezco mucho también a la Rue de Pan en Puebla, en la Colonia La Paz, que es donde hoy me encuentro. Para todos los que no están en Puebla, por favor, vengan a conocer este bistro francés. Es un restaurante delicioso, con un servicio extraordinario, al cual le doy mi sello de validado. Vengan a probar estos platillos, así como este escargots, acompañándose de este vino dominó. Y muchísimos otros platillos van a poder encontrar que van a poder degustar su paladar y les va a fascinar. No olviden, si les gustó este vídeo y creen que el consejo es de mucha recomendación, denle like, compártanlo con sus amigos para que todos sepan cómo comer caracoles bien, ok. Y campanita, clic, por favor, like. Hasta la vista y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!